... Teleprogreso, impulsando el turismo. Para que nuestros televidentes conozcan más de la belleza de nuestro país, les presentamos... Corredor Turístico, verano 2015. En este destino de nuestro Corredor Turístico, verano 2015, visitamos una ciudad que reúne a miles de turistas que quieren disfrutar de playa, sol y mucho ambiente. La Ceiba. La Ceiba, Honduras, es una ciudad muy atractiva y de mucha importancia en nuestro país, ya que es una ciudad joven, dinámica y con mucha riqueza y vida natural. La Ceiba es la cabecera departamental de Atlántida. Se ubica en la llanura costera del Mar Caribe, limitando al norte con el Mar de las Antillas y al sur con el municipio de Olanchito. La Ceiba obtiene ese nombre gracias a un árbol llamado Ceiba, que con su grande y extensa altura brindaba frescura y mucha sombra a los habitantes. Al visitar la Ceiba, se podrá dar cuenta que lo mejor que esta ciudad de nuestro país es su gente y la hospitalidad al visitante. La Ceiba cuenta con gran variedad de atractivos, ya que es un puerto con playas muy caribeñas y con exuberante vida natural como vida silvestre. Usted, como turista, visitante o habitante, podrá disfrutar de todas las comodidades disponibles que están en esta gran ciudad, La Ceiba. La Ceiba espera a todas las personas que quieren disfrutar de un verano placentero, disfrutando de todos los atractivos que esta gran ciudad ofrece. Muy conocida por su gran carnaval que se celebra en el mes de mayo de cada año. Durante esta semana, el ambiente es festivo y agradable para todos los fiesteros, a los cuales les promete que les encantará disfrutar al máximo de toda la diversión que se vive en esta gran ciudad. Uno de los grandes atractivos de este verano 2015 en La Ceiba es su muelle. Y fue José Ponce, director de la unidad turística municipal, quien nos da más detalles. El muelle Reinaldo Canales, este muelle era donde todo el proceso del banano, todo lo que les comenté anteriormente, se iba del país a través de las grandes embarcaciones que llegaban aquí a este muelle. Estamos hablando de más de 100 años de historia. El muelle estuvo por casi 25 años en ruinas, totalmente abandonado, hasta que un grupo de visionarios empresarios en conjunto con el señor alcalde Carlos Aguilar de aquí de La Ceiba y su corporación municipal, pues decidieron echarlo a andar nuevamente y rescatar este ícono de la ciudad. Así surge la idea, así empiezan los planes, con el apoyo de Fundetur, que es la asociación de empresarios ceibeños para el desarrollo de la ciudad de La Ceiba en área turística. Ellos, en conjunto con la presidencia de la República, que también es una aportación muy, muy generosa para lo que es la reconstrucción de esto, empezó el proyecto hace unos meses y hace dos semanas vino el presidente de la República a inaugurar este gran proyecto que es el muelle Reinaldo Canales, que ahorita, de verdad, los vamos a invitar que entren para que hagan sus tomas y que les enseñen al resto de Honduras y el mundo lo bonito que quedó. Don Reinaldo Canales, que en paz descanse, un ilustre ceibeño, él fue el quien donó toda la madera, toda la reconstrucción, porque esto está sobre los pilotes originales. Están todos los pilotes, pero no había lo que es la parte de encima, solo estaban las grandes bases de madera que eran la construcción original. Sobre la construcción original se hizo toda esta parte de madera que ustedes ven, más las partes de los laterales que no existían en su momento, y toda la parte de en medio, más la parte del campanario que ustedes ven ahí, que hay una campana al fondo. Este señor Don Reinaldo fue quien donó todo este material, porque él fue un ceibeño que siempre se identificó con la ciudad de La Ceiba, amó mucho la ciudad de La Ceiba y es una de las familias más respetables de esa ciudad. Apostándole al turismo, La Ceiba siempre está lista para brindar a quienes lo visitan un periodo único, disfrutando de todos los atractivos que esta gran ciudad ofrece a nacionales y extranjeros. Teleprogreso y el Instituto Hondureño de Turismo impulsando lo mejor de nuestro país para que usted disfrute de un excelente verano 2015. Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.